El Ministerio de Defensa dio a conocer las veredas donde se concentrarán los miembros de las FARC mientras se realiza la entrega de armas y su reincorporación a la vida civil. El Valle del Cauca no tendrá zona de concentración. Sin embargo, la gobernadora del Valle, Iván Francisca Toro, sostuvo que trabajará en conjunto con el gobernador del Cauca para garantizar todas las condiciones de seguridad. Hay dos municipios que son Miranda y Corinto, que han estado trabajando con los alcaldes de Pradera, Florida y Candelaria para hacer una asociación de municipios por la paz y para lograr, y pues nosotros unirnos en ese propósito los gobernadores, para lograr también que haya paz, pero que también haya seguridad. De igual manera, la mandataria recalcó que actualmente se viene diseñando un proyecto deportivo para vincular a los exguerrilleros de las FARC que se reintegrarán a la vida civil. Estamos haciendo un trabajo con deportes en las escuelas deportivas para la paz, donde con el SENA, para poder capacitar a estas personas que se van a reincorporar para nosotros poder lograr que ellos sean monitores y van a tener un recurso, unos ingresos, porque así es que se construye la paz. Para la mandataria, la seguridad es una prioridad en el departamento y todo está dispuesto para garantizarle a los integrantes de las FARC que estarán en tránsito entre el Valle del Cauca y Cauca, que no tendrán ningún inconveniente. Tenemos con el Ejército y con la Policía Nacional, estamos trabajando los corredores seguros, los territorios seguros para la paz y nosotros vamos a estar muy pendientes porque lógicamente la paz se hace también con seguridad. Por último, la gobernadora del Valle reiteró que mañana se llevará a cabo la movilización en Pradera donde los vallecaucanos expresarán el apoyo al proceso de paz.